Dijeron que no podía pero le cerré el hocico Hay con más para las cocas y sin tirar mucho pico La vida da muchas vueltas, oiga no sé si me explico Entré duro a los chingazos desde que estaba muy chico La familia es enemiga cuando no apoya el talento Voy pendientes de mi vida, ya los tengo bien atentos Y disfruto día a día, voy gozando mi momento No es bueno mirar pa' abajo pero sin resentimiento Cuento con buenos amigos en las buenas y en las malas Se pegan el tiro limpio y no les hagan a las balas Tengo a rica que se rifa gente de pocas palabras Los putazos para el nacer son una actividad diaria Y ahí volvimos causando impacto, puro grupo rapto O no mi compa amore, échale Siempre con la frente en alto y sin omitir detalles No me avergüenza decirlo, lave carros, barri calle Me tocó empezar de abajo y pues tuve que buscarle Le metí duro al trabajo, hay nomás para aclararle Por suerte cambió mi vida y nunca conocí la envidia Cada quien lo que le toca, eso en mi mente tenía Ahora me llevo contento, recuerdo lo que sufría La suerte nos llega, todos llorábamos por la mía Para quien no me conoce a mí me dicen el more Ahí les dejo algunos datos, voy a reservar mi nombre La humildad y la palabra es lo que distingue al hombre Muy seguro en mis valores, sigo firme como un roble